¿Para qué evaluamos? Posiblemente muchos de los que estáis viendo este vídeo os habéis hecho esta pregunta. Para dar respuesta en esta primera unidad de introducción a las pruebas externas, nos vamos a centrar en los siguientes objetivos. Reflexionar sobre la necesidad de las evaluaciones y su aprovechamiento. Esto último es fundamental, ya que después de una evaluación siempre se hace un análisis de los resultados que sirve para tomar decisiones. Conocer las pruebas externas, los organismos que las llevan a cabo y la metodología que utilizan. No es lo mismo la evaluación que hace el docente en el aula que la foto fija que se extrae de una evaluación internacional que nos permite obtener una visión general de lo que está ocurriendo. Y por último, familiarizarnos con los entornos que vamos a utilizar durante el curso para facilitar la realización de las actividades y la interacción entre todos. Hola, mi nombre es David Cervera y trabajo en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es el organismo encargado de las evaluaciones externas dentro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Bienvenidos a esta primera unidad del curso Las preguntas, PISA y TIMSS, una práctica para el aula. Aunque el título no parezca fácil porque aún no estáis familiarizados con algunas siglas y el vocabulario específico, según vayamos avanzando en los vídeos veremos que no es tan complicado e iremos descubriendo poco a poco la riqueza de las preguntas utilizadas en las evaluaciones externas. La ventaja de estas pruebas internacionales, PISA, TIMSS, PEERLS y otras que iremos conociendo, es que nos ofrecen una perspectiva internacional sobre qué es lo que hacen otros sistemas educativos y eso nos permite compararlo con el nuestro, facilitando una panorámica de qué podemos hacer para mejorar, pero también muestran la riqueza de lo que hacemos y la dan a conocer al resto de países participantes. En definitiva, conocer nuestras fortalezas y debilidades para mejorar. Os animo a participar activamente en el curso, haciendo las actividades tanto de forma individual como en grupo y que hagas uso de las distintas plataformas que ofrece la red. Especialmente en Twitter y con los blogs, para poder estar en contacto durante el curso y, ¿por qué no?, posteriormente creando una comunidad de aprendizaje colaborativo que nos permita preparar mejor las pruebas externas de nuestro centro educativo, tiene que afrontar. No os asustéis por estas herramientas, son fáciles de usar y podéis encontrar tutoriales sencillos en la zona de recursos y, por supuesto, en la web. Comencemos a trabajar, pero antes de meternos de lleno en los contenidos propios de esta primera unidad, conviene que nos familiaricemos con los entornos que vamos a utilizar a lo largo del curso. Para ello, contamos con la presencia de Alba. Hola a todos. ¡Uy! ¡Hola, David! Hola, Alba. Llegas en el momento adecuado. Vengo a explicar las actividades de esta unidad. ¿Me ayudas? Por supuesto. ¿Cómo empezamos? Pues venga, ¡vamos allá! La primera actividad es muy sencilla. Se titula Nos presentamos. En ella decimos quiénes somos, qué esperamos del curso... Perfecto, así empezamos a conocernos. ¿Nos pones un ejemplo? Sí, claro. Por ejemplo, tanto Ana como, digamos, Luis podrían ser ejemplos de personas que están viendo ahora mismo este vídeo. ¿Se entiende? Da igual el formato o la herramienta que empleemos. ¿Cómo lo veremos? Pues no te preocupes. Aquí lo importante es presentarse. El formato o la herramienta no importan y al final todo quedará recogido en Google Maps. Así que venga, ¡a ser creativos! Esto es fácil. ¿Y la segunda actividad? Pues se titula Nos ponemos al día. En ella debemos suscribirnos al calendario del curso a través de Google Calendar. Buena idea. Así se notificarán los eventos y las fechas del curso. Habrá opción a suscribirse a los boletines, congresos y estar al día en novedades. Exacto. Y la tercera actividad se titula Nos ponemos al día en las redes sociales. Esta te la dejo a ti. Ok, yo la cuento. Se trata de abrir un perfil en Twitter, salvo que ya tengas una cuenta, y tuitear una de tus expectativas sobre el curso en 140 caracteres. Entonces, recuerda que debes incluir el hashtag del curso Preguntas Pisa. Yo tuitearía algo así como, con el MOOC, hashtag Preguntas Pisa, me gustaría sacar el mayor provecho de las pruebas externas, para usarlas con mis alumnos y mejorar sus resultados. ¿Qué te parece? Buen ejemplo. Bueno chicos, pues entonces nos vemos en la red. ¡Suerte a todos! Fantástico, Alba. Resumiendo, se trata de presentarnos para irnos conociendo, suscribirse al calendario del curso y tuitear aquello que esperamos del MOOC. Recuerda que en los materiales tienes explicados todos los pasos. Yo voy a empezar ahora mismo a hacerlo. Ánimo y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!